Mi ranchito El canal donde el amor nos vimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentamos a platicar de amor Por noventes se fue culminando Y se fue sacando igual que mi corazón Quiero que lo sepan todos Soy un bien de de la fe Mi madre es mi fortaleza